Me hace sentir miedo y me está demostrando lo que tiene realmente en la arena. Y eso es lo más grande para mí, la verdad. En una cadena, no se tiene que tener miedo y que siempre y siempre sigamos ese momento. Y no sé, quisiera llamar a mi hijo primero, Antón. ¡Hey! ¡Se novio! ¡Se novio abajo! ¿Dónde está, hija? ¿Por la mitad de su lado? ¡Porque yo quiero! Bueno, yo, mi casa, mi familia, está aún muy contenta. Conocí una familia muy buena. Y entonces, os doy a la vida. Es una rosa que tengo, es mi jardín. Quiero que me la quise. Y yo quiero hacer, con todo el respeto, con todo el presente, yo les doy una promesa que uno brinda desde hace un año, que yo voy a mirar por él. La voy a mirar. ¡Bien! 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 ¡Vamos a felicitarlo! ¡Chao! ¡Felicitao! ¡Felicitao! Bueno, primero... que el señor ahora voy a hablar con vuestro permiso que el señor esté presente en este novia y que Dios lo lleve adelante que Dios los bendiga y 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 que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 Oye la gitana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!